Gracias por haber estado con nosotros. Begoña, nos quedamos con dos parejas, dos parejas de auténticos campeones en esto del Paso Doble. Así que, parejas, adelante, la pista es vuestra, cuando queráis. Y enseguida, ¡que viva el Paso Doble! ¡Música maestro! ¡Música maestro! ¡Música maestro! ¡Música maestro! Bueno, ustedes por aquí, por favor, y yo voy a hablar con Roberto y con Asunción. Roberto, Asunción, ¿cómo estamos, amigos? Bien, bien, fatigado. Fatigado, porque esto del Paso Doble también es un ejercicio físico, ¿verdad? Sí, sí. Roberto, ¿vosotros soléis bailar Paso Doble? Sí. ¿Sí? Sí. Muy habitualmente, en las fiestas, comuniones, bodas, bautizas, ¿sí? Ayer mismo estuvieron. Ayer mismo estuvieron, ¿sí? Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Estáis contentos? Sí. Sí. No tiene ganas. Bueno, Begoña, cuéntanos, ¿por qué? Ya sabes que es muy difícil a veces decidir y ellos han elaborado pasos más amplios, han hecho unos chases muy bonitos, unos capeos. Ellos han bailado muy elegantes, pero más sencillos. Bueno, pues un fuerte aplauso para esta pareja que nos abandona también. Muchísimas gracias, chicos.